Continuamos aquí en el show de Nelson Variedad de la Televisión Dominicana y en esta ocasión a través de la distancia y la magia del internet. Vamos a hacer conexión directa con Josué Soto que viene a hablarnos acerca de Recíclame RD. Josué, ¿cómo estás hermano? Bienvenido al show de Nelson. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, gracias a Dios mi hermanito. Háblale a gente, a nuestro público de Recíclame RD. ¿De qué se trata? Recíclame RD es una empresa orientada al fomento de una cultura de sostenibilidad aquí en la República Dominicana a través de una metodología que hemos creado que se llama Educar, Recolectar y Reportar, en la cual capacitamos y educamos sobre el manejo correcto de los residuos que, como todos sabemos, la basura es basura si no se clasifica. También sobre la ecología social, cómo nuestras acciones impactan directamente al medio ambiente y que debemos de tratar de que esos impactos sean los más positivos posibles. Y también, cómo nosotros a través de acciones diarias podemos poner nuestro granito de arena a poder lograr ese país más verde. Luego pasamos con un sistema de recogida selectivo urbana, donde tenemos clientes que son empresas, colegios, residenciales, casas, aliados individuales, los cuales se les recolectan materiales que son el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, para luego entonces a través de esa recogida datar o medir las cantidades que se recolectan y cómo esas cantidades, al no ir a unos vertederos o al no ir a la basura, ni a ríos, ni a mares, se traducen en la reducción de una huella de carbono y cómo esto impacta positivamente al medio ambiente. ¿Serás tú que en la República Dominicana hace falta una educación y una cultura de mayor reciclaje para también no solamente los adultos, sino también los niños? Totalmente. Incluso debemos de empezar y tomar cartas en el asunto de que la gente aprenda de que la basura va al zapacón. Muchas veces nos quejamos de que esa basura no es mía o que una vez yo la desecho en lo que sería el tanque de basura, ya desaparece. Pero hemos visto cómo luego esto se repercute, que llega al mar, que llega al río, donde a veces no pensamos en que muchos de esos alimentos que llegan del mar o del río nos pueden afectar a nosotros directamente en nuestra salud. Entonces, la parte de la educación debe de ir a la par, no solamente de sostenibilidad y de manejo de residuos como el reciclaje, sino que también de que podamos realmente clasificar la basura y también desecharla donde va. Las personas que quieran conocer un poquito más acerca de Reciclame RD y también aportar de una manera u otra, ¿cómo pueden hacerlo? Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba Reciclame RD. También pueden contactarnos a mi número personal, que es el 829-766-8709. Nosotros también trabajamos con consultorías, con manejos de proyectos, no solamente con ese sistema de recogidas y de reportes, sino que también ayudamos a empresas, a residenciales, a colegios a desarrollar proyectos de sostenibilidad, manejo correcto de residuos y otros puntos en los cuales impactamos positivamente al medio ambiente. ¿Ustedes también realizan actividades de, vamos a decir, jornadas de limpiezas y también reforestación, podríamos decir? Nosotros apoyamos entidades que realizan estas actividades, ya que nosotros hemos tenido una gran acogida en todo lo que es la República Dominicana con nuestro proyecto y nos contactan de distintas instituciones para correr la voz sobre estas actividades de reforestación, limpieza de ríos, limpieza de calles, como por ejemplo en Villa Altagracia con unos chicos muy, muy preparados, que es el Movimiento de Conciencia Ciudadana Mocore, que realizaron el primer plug-in en la República Dominicana, que es básicamente hacer un maratón o una caminata donde van recogiendo y también ejercitándose al mismo tiempo para entonces limpiar un poco del entorno. Bueno, Josué, solamente agradecerte, no solamente por compartir con nosotros, sino por el gran trabajo que tú y tu equipo vienen realizando. Y de verdad que esperemos en Dios que esto se convierta aún más en una realidad y que la gente pueda reciclar y pueda aportar al mejoramiento del medio ambiente, mi hermanito. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y también por compartir con nosotros. Gracias a ustedes y que pasen feliz resto del día. Y recuerden que esto es un país de todos y cada aporte, por más pequeño que sea, somos más de 12 millones de habitantes. Si cada uno ponemos de nuestra parte, podemos lograrlo y ser un ejemplo para todo el Caribe y el mundo completo. Gracias, Josué. Seguimos con más del show de Nelson. No le cambies. Variedad de la televisión dominicana.